¿Sabes que hay tantos tipos de autismo como personas que lo tienen? Se manifiesta de modo diferente en cada persona, por eso se llama Trastorno del Espectro del Autismo, o TEA. ¿Y tú qué sabes del autismo? ¿Tú qué sabes del autismo? Es un mensaje de la Confederación Autismo España, con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.